No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jugado amarnos hasta la muerte Y si los muertos hablan después de muertos semanas más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimientos Le escribiré con sangre Con tinta sangre De corazón Un aplauso para Jonathan Y por supuesto para el río Valentino Que está acompañado de una manera impecable Fue con las guitarras Y tenemos a José Sedeño Nuestro ganador de Nacen Estrella También un aplauso para él Bueno, ahora sí Ha llegado el momento preciso Jonathan Y voy de inmediato a arrancar Con usted, Alberto Negrón Bueno, Yuli, gracias Yo también felicito al trío Es un muy buen trío, realmente Y Jonathan Mire, me gustó mucho lo que hizo esta noche O sea, lo encuentro original Encuentro una manera diferente de cantarla No sé si la habrá hecho alguien más Y me gustó su riesgo El arriesgarse a dar esa nota y sostenerla Eso hay que ser muy valientes en el escenario Yo le pongo un 10 ¡Guau! Primer 10 en el repechaje ¡Excelente! Veamos, escuchemos a Margarita Si coincide con Alberto Negrón Es esta combinación de frescura tuya De naturalidad Con esta elegancia Esta parada escénica ¿Cómo dejas libre tu voz? Eso conmueve mucho Y me gusta que tú estés Desde tan pronto Determinando un estilo para ti Yo te doy un 9 Y te felicito Muchas gracias, muchas gracias Una sonrisa que no la cambia por nadie, Jonathan Sergio Sacoto Bueno, Jonathan Qué gusto poder escuchar tu voz nuevamente por aquí Este, me ha gustado mucho lo que hiciste Me ha gustado mucho que hayas hecho variaciones Del tema original Que te hayas arriesgado Me parece que te falta un poquito de seguridad De fuerza Que tienes que un poquito enojarte con el tema Para hacerlo más tuyo Sin embargo, una excelente interpretación Para mí esto es un 9 Muchas gracias Mariel Gracias